Que tal amigos del Magic, amigos de Moxes.com, amigos de Incene MTG Estamos en un nuevo video de algo que está dando vueltas en todo el mundo Se debe a que tenemos una nueva edición, Ultimate Masters Si estuviste en Twitter, tal vez hayas observado que yo estuve dando algo de difusión a esto Y hoy lunes ya tenemos toda la info Fíjate, esta es una edición que sale en un mes, dos días O sea, el 7 de diciembre Tiene más de 250 Y la caja tiene 24 paquetitos No muchos, no tan bajitos Esto es una edición estilo Vintage Masters Y todos los que habían salido en el pasado Pues no hay cosas nuevas En cuanto a nuevas tarjetas Son cosas que ya habían salido antes Usualmente en muy bajas cantidades Y que están al alcance del público Va a estar disponible en inglés y en japonés Así que si hablas en japonés, pues habrá estar muy feliz Y viene cada caja con una boya box Ojo Esta edición Se consigue en tiendas oficiales Y en tiendas estilo Best Buy, Toya Rus Walmart, allá en Estados Unidos Aunque la única El único modo de que consigas la boya box O ultimate box No sé qué que dice aquí Es yendo a una tienda local Ok ¿Cuánto me sale la caja? Ay Fíjate nomás lo que estoy viendo aquí 335 billetes Es demasiado Fíjate hasta Hasta mi Mi compu me dice que son 6,750 pesos mexicanos Es demasiado Es demasiado Lo justifican En comillas Con la boya box Que incluyen Y en un momento Discutimos de eso No obstante Esto Es una cotización Muy muy alta A algo que Tal vez No valga Tanta la pena Soy de los pocos Fíjate Soy de los pocos Que han dicho esto Mucha gente Está muy contenta Aunque si somos honestos Mucha gente No Va a estar consiguiendo Este Producto No tiene La economía suficiente Pues Para estar consiguiendo Estas cajas Yo Que me dedico A la venta De De todo lo que es de Magic La estoy pensando Si consigo dos de estas cajas Pues si es un golpe Más alto Y pues Como todos Yo también tengo gastos Así que Es algo Que me está Tanto llamando la atención Porque hay cosas buenas Y cosas que me están alejando Debido a que Ya he visto Este tipo de De Productos antes Te digo Cada caja viene con su paquetito Si Y en cada paquetito Viene Una Si De cuantas Si Casi 50 Si Naipers distintos Si Liliana Todos la aman Si El Snap Todos lo aman También A los Eldances También A este Pansón También lo aman Kosilek Ulamok También Esta cosa que antes no existía De Más que en ediciones asiáticas Y de juez El El Vida Blossom Ok Este El Demonic El Demonic Se ve inmenso Se ve genial Aunque Seamos honestos Algunas están muy buenas Y unas muy malas Te digo Son casi 50 Y tal vez A ti te salga el golf Tal vez Tal vez Y A tu vecino de al lado Te sale Pues Una Kitchen Finks Como que no esta muy bien Como que esta muy gacho esto Esta muy feo Es un boleto Un boleto de loteria Es un boleto que vale 100 billetes Sin esto Estaríamos pagando Por la caja Unos 220 Unos 220 Comúnmente Se pagaba Las tiendas Están ya vendiendo cajas Y lo que me ha llegado En mi artículo De la siguiente semana Voy a poner la información Me la están dejando En 6200 pesos mexicanos O sea 310 billetes estadounidenses Hay tiendas Que lo están dejando Más alto Y yo sé Que hay tiendas Que lo van a poner Un poco más bajo No obstante Sigue siendo Mucho billete Sigue siendo Mucho billete Ok Hay muy buenas cosas Aquí Hay muy buenas cosas Solamente que Imagina Consigues una caja Si Consigues una caja Este tipo de cajas No son De 5 míticas Cada caja Son menos Usualmente Salen poquitas Tal vez dos Tal vez una más Si Imagina Que tienes Tus billetes Consigues la caja Y sale esto El GOIF Excelente No Si Obviamente estoy hablando Del GOIF Que no es Buya Box El promocional El común Unos 65 65 billetes Piensa Piensa Y luego tenemos Este panzón Que también te sale 14 65 más 14 Son 80 79 Si Y te sale También este 12 Un poquito más De 90 ¿Pagaste 90? Billetes por la caja No Pagaste 300 Y cacho 310 Pagaste 6200 pesos Mexicanos Y esto Pega muy feo Obviamente Pues No es lo único Que sale También No vivimos De solo Míticas Tenemos Algunas cosas Que van a estar valiendo Una buena cotización Este instantáneo Ok El Entum no Ni lo veas Está como en 5 O sea no Este no vale Igual esta LAN Tampoco Esta 6 Ya es de 10 Este instantáneo Pues Va a doler mucho Y luego Lo que es El noble Ok te sale 1.70 Ponle Sin embargo Van bajando Van bajando No todos No todos Buscan El 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 Noble El humano No todos Buscan Este panzón No todos Buscan A estos El Dersis No todos Buscan A God of Tech Muy pocos Necesitan A la venganza Muy pocos Buscan Lo que son Los explosivos Si Algunos son Staples De moderno Muy importantes No obstante Tome en cuenta Que no hay tantas Cosas Que te digan Ok Si me pagan Mi caja Nunca ha sido Así en Magic Salvo en muy pocas Ocasiones Y es muy difícil Solamente que En vez de que pagues 80 billetes Por una caja Si Como las de Gills Como las de Ixalan Como las de Antes Que estaba Devastación Si Esa lana Se consigue De volada Acá no Debes de tener Muchísimo cuidado Hay gente Muy emocionada Y Es algo que deben Estar poniendo atención Ok Lo que todos Tienen en cuestión Los Bulla Box Las Topo Como se llamen Fíjate Aquí ya te hice Una pequeña división Deja que salga aquí Acuérdate que Que te sale Una cada caja Es obligación Si Bueno Si te sale Una La noble La venganza La celeste La manipulación La tumba antigua Los explosivos El pulminator La vida Flossom Tienes algo De 100 A 200 Billetes Si 100 A 200 Billetes Nada mal Nada mal Aunque ponte A pensar No muchos buscan Una venganza Y mucho menos Si vas 150 160 Los Fullme Tengo dos Foils Aquí en mi casa Tengo dos Foils Que nadie me pide Porque están muy altos Imagínate Te van a estar pidiendo Esto No Van a ir Con las versiones normales Entonces Si es algo bueno Que te salga esto Sin embargo Hay algunas que no Tienen tanta demanda Si la colonia Se mueve Si el anime Se mueve Si el noble También Si los adversos También Se mueven bien Los explosivos Tal vez El blossom También Se ve muy bonito Las demás Están Como que De que lo pensemos Y esas son Las medianas Imagínate Que te sale Una de estas Las de 100 O menos La que es pintar El panzón El wildwood La testigo El Benjevine La cigarra El micareus Michael Si Todo esto Está de 100 Hacia abajo Si Ya sé Que este ángel A lo mejor Salen más Si También Estalan Tal vez Sale un poco más Aunque Con el tiempo Van a estar Hacia abajo Y a ti No te va a estar Gustando Que seas uno Que saque Un kitchen finks Una lava club O un wildwood Eso va a ser Muy feo Y va a estar Pegando muy feo Lo último Los billetes Que ganan Tienes 8 billetes Que ganan Si Espanzón El boy La cueva El mago El mago La manavol El demonik El leoboldo Y liliana Esas son las que Valen mucho El leoboldo Lo vi que se vendió En 350 Es demasiado Y aunque sé Que va a estar Como en unos 250 Más o menos Es algo que le tomes En cuenta Oye Alexis ¿De dónde sacas Todo esto? Pues fíjate Ya hay tiendas Hay gente Que las está Consiguiendo ¿Si? Este panzón 300 billetes La cueva 300 El demonik 200 ¿Si? Ajá ¿Qué te estoy diciendo? No están pagando Tanto En algunas cosas Es algo que debemos Estar tomando Muchísimo en cuenta Tómalo Muchísimo en cuenta No te emociones Tanto Hay gente Que está pagando Ya Lo que cuesta La caja Todavía falta Que veamos Las incomunes Algunos dicen Que tal vez Salgan las fetchlands Lo dudo Ya que tenemos Un ciclo ¿Si? Aunque Es posible Y si sale Las fetchlands Ok Ya es momento De que tomes Una decisión De que consigas Las que puedas Aunque a esta cotización Duele mucho Duele Duele mucho Te digo Hay cosas Muy llamativas La centum No es mítica El demonik Tampoco Este va a estar genial Lo vas a estar vendiendo Unos 50 hacia abajo El blossom También se vende Muy bien La colonnade De unos 25 La vendes Los explosivos De 25 también La venganza Va a unos 12 15 El gadoc Va a menos Muchas cosas De estas van Hacia abajo Y es el momento Que consiga las cosas Allá por las fechas De navidad Cuando la gente No tiene lana Y tu tengas lana Ahí consigue todo Lo que puedas De esta edición Porque es Bastante probable Que más adelante Suba Solo toma en cuenta Que no gastes tanto Yo estoy pensando En que consiga Mis dos cajas Y yo Me duele Me encantaría Estar consiguiendo Todas las cajas Que pueda Si puedo conseguir Una caja En menos de 300 billetes Lo hago Pero más de eso No Hay algún pensamiento De algunos Que están diciendo Que se están vendiendo Se van a estar vendiendo Cajas Sin la Bulla Box En 220 Aproximadamente Me gusta la idea Yo sé que muchos Tienen la idea De que El billete De loterina Donde sale El Goy Puya Box El Tazibur Los soldados Todos esos Vale la pena Aunque como te digo Te puede estar saliendo Algo como esto Si O algo como esto Algo como Lo que tenemos Aquí de 100 O sea No te emociones Tanto Toma esto Como ayuda Las cosas Van a estar bajando De precio Y Eso es bueno Pero no significa Que tu Debes estar gastando Todo lo que tienes No Abuses de esto Si No gastes de más Usa Tu billete Tus billetes Sabiamente Entonces Pues eso es todo En esta ocasión Si Yo sé que Tal vez este video Es un poco polémico Porque mucha gente Ama esta edición Yo también la amo Mas Amo también Mis billetes Amo mis monedas Amo Lo que tengo En el banco Si Sé que suena Muy capitalista Pero es la Es la La verdad Si Cuida tus billetes Y No abuses Consigue Las que puedas Que no te duelan Si Que no te duelan En tu bolsillo Entonces Bueno Ya sabes que Me puedes poner Algún Algún comentario Abajito Sabes que Mis artículos Salen en moxes Cada semana Esta semana Tenemos uno Algo especial La siguiente semana Seguimos hablando De esto Y pues bueno En unos días Sacamos un nuevo video Nos vemos En el siguiente video Adios ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!